Qué lindos que son, que te la nos dan con toda la música y los comentarios, chicos, son amorosos. Los quiero, un besito. Ajá, pero qué lindo, vamos a hablar a la señora. Vamos, con uno tranquilo para la señora. Pero por eso no la cague. Mira qué lindo cómo está. Oh, tranquilo. La mañana es así. Claro. La mañana es una caricia suave, una palma, una caricia en la espalda que va bajando. No es una cosa agresiva. ¡No va a laburar, lechón! No, lechón, 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 lechón. Van un tenedor y un cuchillo por la calle y ven una cuchara enfrente. Y el tenedor le grita, ¡Vení, cuchara! Y la cuchara no viene. Y el cuchillo le dice, ¡Qué raro! Parece que no es cuchara. ¡Ay, ay, ay, ay! Va a conviclarme un poco de repartorio, que dijiste que con todo esto ya lo había convicado. Te vas a morir de un infarto, te vas a incinerar en el infierno, basura. ¡Cillada, no digas, cillada!